Muy buenas tardes. Declaro abierta la audiencia número 8 del 179 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Me presento, soy la comisionada Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta. Me acompañan en esta audiencia, en primer lugar quiero mencionar a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de País. También nos acompaña la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Piovesan, el comisionado Estuardo Rallón. Asimismo, nos acompaña la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y la secretaria ejecutiva adjunta para peticiones y casos Marisol Blanchard y el relator de libertad de expresión Pedro Vaca. Esta audiencia, cuyo nombre es La Experiencia del Estado Mexicano con el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el CEDIDH, es una audiencia que fue solicitada por el Estado Mexicano, fundamentalmente por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero participan también una serie de organizaciones de la sociedad civil, a las cuales extiendo mi salud, igual que a los representantes del Estado Mexicano. El objetivo concreto de la audiencia es presentar este Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones, el CEDIDH del Estado Mexicano, como una iniciativa representativa para la región, con el objeto de transparentar y mejorar todos los procesos de seguimiento y cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de los Estados miembros de la OEA. Quiero además, bueno, entrando ya a la metodología de la sesión, ustedes van a ver que tenemos un reloj que va a indicar los tiempos de las partes, me tengo entendido que ya se les han indicado. Vamos a iniciar con la presentación del Estado por 20 minutos, luego pasarán las organizaciones de la sociedad civil también por 20 minutos, luego pasaré a comentarios de la Comisión Interamericana por 20 minutos, y luego va a venir una segunda ronda, también comentarios del Estado, sociedad civil, cada uno por 12 minutos, y el cierre es la sesión que tendrá, estará a cargo de la Comisión. Voy a pedirles además, tengo que avisarles además que contamos con interpretación, esta audiencia también está subtitulada, lo cual es muy importante para el tema de poder incluirnos, incluir y poder llegar a más personas. Quiero pedirles por favor que cuando no estén usando la palabra tengan los micrófonos apagados, y la cámara esté encendida permanentemente, por favor, y les pido además que cuando hagan uso de la palabra se puedan presentar. Vamos a empezar entonces, por favor tengan el reloj que está aquí en el Zoom muy presente, para no interrumpirlos y puedan organizar su presentación. Iniciemos entonces con el Estado por 20 minutos. Muy buenas tardes, muy distinguidas y distinguidos comisionadas y comisionados representantes de la sociedad civil, señoras y señores, muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por brindarnos este valioso espacio con las organizaciones de la sociedad civil para sostener un diálogo sobre la experiencia del Estado mexicano con el sistema para el seguimiento y la atención de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Nos complace mucho entablar este diálogo próspero entre organizaciones y los organismos del sistema interamericano, y con esto poder avanzar en la construcción de este mecanismo y dar cuenta del estatus de las recomendaciones emitidas al país y las acciones emprendidas para su debido cumplimiento. Las recomendaciones internacionales son una referencia sobre las condiciones de los derechos humanos que una sociedad democrática tiene que aspirar y a garantizarlas, y también para todas las personas que habitan o transitan por el territorio mexicano, y por eso esa herramienta es de un gran valor para darle seguimiento a estas recomendaciones, para transparentar cómo se les da la atención y el seguimiento cuidadoso que les otorga el Estado mexicano. Este furtífero encuentro nos va a servir para reafirmar el compromiso del Gobierno de México con la protección y promoción de los derechos humanos, y particularmente con la atención de las recomendaciones internacionales. Estos esfuerzos se enmarcan en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2024 en México. se publicó el 10 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, y tiene como objetivo desarrollar una política nacional rectora en materia de derechos humanos que brinde discrecionalidad, articulación, consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos existentes en el país en materia de derechos humanos. También en la Estrategia Prioritaria 1.4, este programa ordena impulsar el cumplimiento de compromisos y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, el CERID como principal instrumento de seguimiento de recomendaciones internacionales es lo que nosotros consideramos que contribuye al cumplimiento de esta Estrategia Prioritaria 1.4. Desde la Cancillería, reconocemos al CERID por su valiosa contribución para impulsar la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos del país, y me gustaría mucho reconocer el trabajo de mis colaboradores en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría aquí en Cancillería, y ceder el uso de la palabra al doctor Christopher Ballinas para más o menos platicar un poco de qué se trata el CERID. Muchas gracias, subsecretaria Marta Delgado, y agradecemos esta oportunidad a la Comisión para entablar este diálogo, sobre todo a las comisionadas, y compartirlo con las organizaciones de la sociedad civil. Me es grato hacer de su conocimiento que el día 21 de febrero de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Morales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de esta dirección general, llevó a cabo la presentación del ya mencionado CERID ante las autoridades gubernamentales, académicos, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático acreditado en México. El CERID es una plataforma electrónica que sistematiza las más de 3.500 recomendaciones en materia de derechos humanos que México ha recibido desde 1994 a la fecha, así como las acciones para su atención con la finalidad de cumplir con los más altos estándares de derechos humanos a nivel nacional, internacional y, sobre todo, con una cuestión de transparencia proactiva y rendición de cuentas que sirve para dar seguimiento a la forma en que el Estado atiende sus compromisos internacionales. Además de que busca crear una suerte de conocimiento público difundiendo las acciones del gobierno enfocadas a garantizar estos más altos estándares en materia de derechos humanos. Como pueden ver en sus pantallas, esta es la página, a la derecha, la página de bienvenida del CERID, de la cual hablaré con detenimiento más adelante. El CERID nace como un análisis interno de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y en el cual se desarrolló tomando en cuenta en consideración el universo de organismos interamericanos y universales de los que México ha reconocido competencia y tiene la virtud de que no solo incorpore el análisis de las recomendaciones, sino también de las acciones reportadas por las autoridades vinculadas a su atención. Como pueden apreciar en esta diapositiva, se muestra que México es parte de 57 de los principales tratados, protocolos y mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. En estos instrumentos se marcan 33 entidades que han emitido recomendaciones a México desde 1994 a la fecha, 31 del sistema universal y 2 del sistema interamericano. Como pueden apreciar del lado derecho de sus pantallas, se muestra una versión simplificada del proceso de recepción y atención de las recomendaciones internacionales que ha recibido nuestro país. Destaco a su atención que si bien el CERID contribuye de manera significativa durante todo el proceso de recepción y atención de las recomendaciones, los pasos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y la elaboración de informes periódicas, son la esencia del trabajo que se realiza a través de la plataforma. Como pueden apreciar en esta diapositiva, se enlistan las áreas de oportunidad que esta dirección general identificó en los procesos de elaboración de los informes. Había una fragmentación y desorganización. También se dio cuenta de que había procesos ad hoc diferenciados y que no necesaria se reaccionó con los diferentes cambios que suelen suceder, sobre todo con el personal del servicio exterior. En ese sentido, esto creaba diferentes retos y diferentes problemas para cumplir cabalmente con los informes que tiene que cumplir el Estado mexicano. En este sentido, no había un procedimiento general de coordinación, se contaba de manera descentralizada y en unos momentos llevaba a tener, pues lo que se podía decir, diferentes torpesas institucionales. Por lo que el CERID busca fortalecer y hacer eficiente la colaboración con autoridades de los tres órdenes del gobierno, así como de los poderes del gobierno, al hacer óptima y eficientes los procesos de consulta institucional, envío y recepción de información. Con esto se busca mejorar la rendición de cuentas a nivel nacional y subnacional y sobre todo se busca tener resultados en la atención de las recomendaciones. Este proceso de compilación y sistematización busca construir también una memoria histórica de las recomendaciones recibidas, así como que se puedan atender y propiciar análisis desde las organizaciones de la sociedad civil, así también como desde la academia o como del mismo gobierno, en cómo tener una mejor atención de las recomendaciones. A continuación pueden ver el funcionamiento general del CERID, comenzando desde cómo se reciben las recomendaciones internacionales hasta que se logran las observaciones finales. Como ustedes pueden ver, nosotros creamos una metodología colaborativa y que nos permite actualmente poder desagregar las recomendaciones por diferentes ejes temáticos, integrarlo en una base de datos, la cual es pública y de actualización constante y que permite tener acceso a autoridades, ver los resultados desagregados para su análisis, que permite la divulgación y sobre todo permite construir los insumos para los informes y las sustentaciones. Al día de hoy, México cuenta con casi 3.500 recomendaciones, de las cuales 459 se refieren al sistema interamericano, incluyendo los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ponen para fines estadísticos únicamente. Como ustedes pueden ver ahí, este es el número de recomendaciones que ha recibido México y del lado derecho las diferentes temáticas, las cuales abordan las recomendaciones que se dan. Un análisis detallado de estas recomendaciones destaca su proporción con respecto al universo total, los principales temas, así como las acciones solicitadas al Estado. Ustedes ven ahí que es un panorama, en este panorama general del total de recomendaciones, cuántas corresponden al sistema, cuántas acciones han sido reportadas y cuántas acciones son de la, bueno, cuántas recomendaciones versus cuántas acciones y también los tipos de acciones que está llevando a cabo México. El total de recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano desde 1994 a la fecha, 57.28% cuenta con acciones de atención reportada. Por su parte, del lado derecho, como ustedes pueden ver ahí, se pueden ver los principales tipos de acciones que ha realizado el Estado mexicano para su atención, desde cambios legislativos, creación de protocolos, investigación de delitos, creación de alineamientos y diferentes formas que ha sido fuente de la sistematización que hizo la Cancillería. El CERRID es una herramienta en constante evolución que hoy en día se cuenta con su primera versión, cuya operatividad presentará enseguida a ustedes, pero estamos aquí de manera voluntaria, proactiva, para escuchar y sumar esfuerzos y crear versiones subsecuentes hasta que la herramienta pueda, en un momento dado, responder a las diferentes necesidades que se enfrentan, no solamente desde el gobierno, sino también desde el análisis de la academia, las OCCs, las mismas relatorías o los órganos internacionales o organismos internacionales en materia de derechos humanos. La búsqueda del CERRID es primeramente, como ustedes ven ahí, está la ubicación electrónica o escaneando el código que ponemos ahí a su derecha y que mi equipo lo va a hacer en tiempo real mientras explicamos. Es importante señalar que CERRID hasta el día de hoy solo está optimizado para computadoras de escritorio y que próximamente vamos a tener una versión de, como se llama, portátil para que la puedan ustedes ver desde cualquier dispositivo móvil. Una vez que ustedes ingresan al CERRID, en la página de inicio pueden apreciar que aparece un contador que actualiza en tiempo real el total de recomendaciones recibidas a la fecha, el número de entidades que han hecho recomendaciones, el número de temas en los que se dividen y finalmente el número de acciones reportadas. CERRID para sistematizar y analizar la pueden ver en la sección de documentos y descargarla para su análisis y, por supuesto, por si quisieran colaborar para mejorarla. Cuando se desplazan hacia abajo, ustedes pueden ver, además de la página de bienvenida que da cuenta sobre lo que es y el alcance del CERRID, también un mensaje de la subsecretaria y de un servidor que les permite dar cuenta de los orígenes de esto. Asimismo, se muestran los diferentes escudos de los aliados que han sido posibles para la creación de esta plataforma. Agradecemos al PNUD, a la Unión Europea y a un par de organizaciones que nos han ayudado en la sistematización y, sobre todo, para que pudiera hacer esto una realidad. Como ustedes pueden ver ahí, las gráficas son en tiempo real y ustedes pueden ver no solamente las recomendaciones, sino las instituciones mexicanas que son responsables de atenderlas y que también reportan las acciones que han hecho para contribuir a la atención de las recomendaciones. También se pueden ver la evolución de estas recomendaciones. También pueden hacer búsquedas simples, ahí simplemente dándole clic a los diferentes elementos de la página. Y, sobre todo, también es importante, y aquí lo van a ver ustedes, existen estas barras que permiten hacer cruces y búsquedas avanzadas y que pueden ser tanto graficadas y visualizadas desde la página de Internet o pueden ser bajadas a su computadora para un análisis posterior. Ustedes pueden ver ahí todos los temas, las entidades emisoras, la autoridad que es responsable, la acción solicitada, los diferentes elementos que se están realizando, a qué objetivos del desarrollo sostenible contribuyen, las poblaciones que atienden, así como otros diversos elementos. Es importante ver y notar que es una herramienta que estamos construyendo y que estamos mejorando. Cuando ustedes ven y hacen una búsqueda que se puede hacer por años, por tópicos, por relatorías, por mecanismos, órganos, ustedes siempre pueden ver los diferentes detalles y hacer búsquedas avanzadas. Hay que decir que, precisamente, como estamos construyendo y mejorando esta herramienta constantemente, a inicio de año realizamos una ronda de consultas con diversas autoridades de gobierno para actualizar la información disponible del CERID, reflejando las acciones llevadas a cabo desde el inicio de la administración y hasta el día de hoy. Les puedo anunciar que en el primer trimestre, finalizando el primer trimestre de 2021, el CERID se encontrará completamente en línea la información actualizada hasta finales de 2020 y al mismo tiempo estamos trabajando la versión 2.0, la cual tiene la innovación de que, bueno, explicar actualmente se realiza toda la carga desde la Cancillería, pero cada una de las dependencias que participan de la Administración Pública Federal, así como algunas locales, podrán hacer la carga de la información desde sus oficinas a partir de la habilitación de diferentes cuentas. La plataforma se trata de actualizar de manera constante y, sobre todo, siempre mantiene una información del Estado que permite dar cuenta de cómo estamos realizando las acciones para la atención de las recomendaciones internacionales. Hay que decir que desde el punto de vista internacional, el CERID ha despertado gran interés y actualmente existen 6, 7 países que quieren colaborar con México con el fin de poder contar con una herramienta similar, con parámetros similares y que nos permita, y para eso a nosotros es muy importante, tener cruces de información entre países para poder crear alianzas y sinergias. Destaco el caso de Canadá, también el caso de Egipto, así como otros dos países que en estas semanas, en los diálogos bilaterales, hemos logrado un acuerdo que estaremos anunciando próximamente. El CERID tiene la capacidad, y así esperamos que ocurra, de convertirse en un instrumento a través del cual se facilite la apropiación de las recomendaciones para que pueda traducirse en planes de trabajo de las autoridades responsables y con ello contribuir a garantizar los derechos humanos en el Estado mexicano. Finalmente, señoras, señores, me gustaría destacar que el CERID afirma el compromiso de México, de un gobierno democrático y progresista, y inequívoco, a favor del multilateralismo, la cooperación internacional, pero sobre todo, reconociendo los compromisos internacionales que tiene en materia de derechos humanos. Nuestra intención con esto es crear una herramienta que le sirva al Estado, pero que también le sirva a los organismos. Como sea, la México es una herramienta de posibilidades ilimitadas para ser transparente, sistematizar y socializar las acciones que se dan para el cumplimiento de las recomendaciones, solo se logrará sumando esfuerzos entre el gobierno, sociedad, academia, organismos internacionales para poder enfrentar los retos que tenemos actualmente y hacia el futuro. Señoras comisionadas, en esta parte que le corresponde al Estado lo dejaríamos ahí, salvo que la subsecretaria Delgado quisiera agregar algo y podríamos proceder con el resto de la audiencia. Muchas gracias, doctor Ballinas. Es cuanto, por nuestra parte, cedemos el uso de palabras regreso al panel. Muchas gracias por la presentación. Dejo constancia que tienen dos minutos y un poquito más y 40 segundos que quedaron. Le voy a dar la palabra entonces a la sociedad civil. Me informan que hay cuatro grupos registrados. Le voy a pedir, por favor, que se presenten, se identifiquen, cada uno por cinco minutos. Me piden también que recuerde que está el tema, que se debe activar las opciones para los subtitulados, para las personas que requieran. Entonces, tienen ustedes 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Algarna Eshra Abliova, coordinadora de Incidencia Internacional de la Red Nacional de Organismos Civiles o Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Es una red de 85 organizaciones de 23 estados de México. El día de hoy estoy aquí, junto con mis compañeras, María Corina Muscus y Paula Saucedo, en representación de una articulación mucho más amplia de organizaciones de derechos humanos que damos seguimiento a la implementación de recomendaciones internacionales en México. Estimadas y estimados comisionados y comisionadas, representantes del gobierno mexicano, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, academia y público presentativa de hoy, queremos agradecerles la oportunidad de mantener este importante diálogo sobre la herramienta CERI que pone en la mesa la necesidad de conversar de forma clara sobre la implementación de recomendaciones internacionales al Estado mexicano y salir de esta reunión con acuerdos concretos de seguimiento. Por razones de tiempo, dejamos por escrito una versión más detallada de nuestros argumentos y pedidos y vamos a dividir nuestras intervenciones de la siguiente manera. En primer lugar, expondré de manera breve y a través de pedidos concretos las razones por las que consideramos que el Estado mexicano, a pesar de presentar a la CID el día de hoy, el CERI, el que cumple con las recomendaciones de la OEA de fortalecer sus capacidades institucionales en el seguimiento y la implementación de las decisiones y recomendaciones del sistema interamericano, así como su propia estrategia prioritaria al respecto, expuesta en su programa nacional de derechos humanos. En segundo lugar, mi compañera María Corina Muscus se referirá a la exclusión arbitraria de la sociedad civil del diseño del CERI, al trabajo que se ha realizado para empujar el monitoreo eficaz de recomendaciones internacionales y a la actual ruptura de mesas de participación. En tercer lugar, se presentará un informe analítico preliminar realizado por el Observatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre las eficiencias metodológicas, distintivas y procedimentales del CERI y su impacto concreto en el sistema de casos y medidas cautelares. Por último, ejemplificamos la disfuncionalidad del CERI para monitorear las recomendaciones internacionales analizando las referidas a la Fiscalía General de la República. En cuanto a las observaciones generales a la exposición del Estado y los pedidos concretos, queremos empezar señalando que el CERI no es un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones y decisiones internacionales, por lo que pedimos al Estado crear un mecanismo legitimando de forma explícita la validez de las decisiones internacionales a nivel interno. El mecanismo debe contar con institucionalidad permanente y recursos humanos y financieros necesarios para operar de forma eficaz, garantizando la participación plural y la rendición de los centros. La CID debe recomendar de manera enfática la pronta creación del mecanismo nacional. El CERI no fue diseñado de forma colectiva y participativa. El Estado debe explicar por qué la sociedad civil fue excluida arbitrariamente de su creación. Esto es muy grave y por ello invitamos al Estado que acuerde con nosotras en este momento una mesa de diálogo con la sociedad civil, los órganos del sistema, la academia y personas expertas en mecanismos de monitoreo e implementación de recomendaciones para diseñar un plan de trabajo integral con reuniones plurales y calendarizaciones. Para facilitar hoy mismo este acercamiento de las partes y nos ponemos a su disposición para lograrlo a través de la firma de puntos de acuerdo. El CERI tiene deficiencias metodológicas sustantivas y procedimentales que se describirán en esta audiencia y repercuten en la confiabilidad de los datos que arroja. Solicitamos al Estado que reciba el examen preliminar de estas deficiencias como insumo para el trabajo futuro. El CERI además no recoge las directrices generales de seguimiento de recomendaciones de la CID, las recomendaciones ya sistematizadas por el propio More, ni usa la experiencia de monitoreo de la corte interamericana. Solicitamos a la CID ofrecer en esta audiencia la asistencia técnica al Estado mexicano para mejorar el diseño y la metodología del CERI en términos cualitativos para integrarlo al mecanismo nacional coayudando a la armonización de los sistemas de monitoreo y al estudio comparado de los mismos para conseguir un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones sólido en México que cumpla con estándares internacionales. También solicitamos a la Cancillería que en el marco del CERI vea conocer los convenios de colaboración con otras dependencias gubernamentales para dar cumplimiento a las recomendaciones. Ahora continuará con la exposición nuestra compañera María Corina Muscus de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos quien se referirá a los antecedentes de la creación del CERI. Muchas gracias. Buenas tardes honorables comisionadas. Como mencionó mi compañera Olga en esta presentación les expondré los antecedentes de esta matriz de recomendaciones. Durante los últimos años México ha sido examinado por diversos órganos de tratado visitado por personas expertas de la ONU y del sistema interamericano. Las observaciones finales y recomendaciones de dichos órganos de tratado han resultado en un cúmulo de 3.499 recomendaciones que resultan de gran relevancia para afrontar la crítica situación de derechos humanos que vive el país. Resulta preocupante que el Estado haya incumplido determinadas recomendaciones escudándose en la falta de obligatoriedad de decisiones internacionales. Por ejemplo en el caso de los tres dictámenes por desaparición forzada emitidos por el Comité de Derechos Humanos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no consideró obligatorias las decisiones de los órganos de tratados de la ONU. A nivel general no se ha dado implementación efectiva a la mayoría de las recomendaciones ni a casos individuales. Por ello desde 2018 en el marco del tercer examen periódico universal de México un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil comenzó un diálogo estrecho mediante mesas de trabajo con diversas instancias de gobierno entre ellas la Cancillería la Secretaría de Gobernación la CEDO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cada dependencia se llegó a la conclusión de que debido al alto número de recomendaciones internacionales recibidas se necesitaba un esfuerzo coordinado entre las dependencias así como un mecanismo único de seguimiento de las recomendaciones internacionales. En el caso de la CEDO las reuniones de trabajo sobre el tema terminaron muy temprano en el proceso mientras que con la CNDH se tuvieron reuniones casi semanales hasta el cambio de la titular momento en el cual las reuniones concluyeron. En cuanto a la relación con Cancillería desde 2018 se han mantenido reuniones ad hoc antes y después de cada examen periódico ante órganos de tratado de las Naciones Unidas y se había avanzado en trazar una ruta de trabajo a acuerdos calendarizados hacia la creación del mecanismo único de seguimiento de recomendaciones internacionales. En el tema migratorio específicamente es importante señalar que contrario a la propuesta de realizar un mecanismo único en el 2019 se instaló el mecanismo para el seguimiento de acuerdos y recomendaciones internacionales en materia migratoria impulsado por la CEDO aunque a la fecha no se ha dado seguimiento a este mecanismo. Desde 2018 organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes tuvieron mesas de trabajo con cancillerías en la que se presentó una matriz con recomendaciones autoridades competentes acciones de implementación y seguimiento para la elaboración de esta matriz la cancillería realizó diversas consultas sobre el conocimiento de las recomendaciones a áreas internacionales de las secretarías de estado a nivel federal sin embargo las observaciones desde sociedad civil que se hicieron fue la falta de consulta tanto a las entidades federativas a las oficinas de atención a personas migrantes como al poder legislativo entre otras así como la falta de incorporación de un presupuesto que presupone la implementación se enfatizó que un mecanismo de seguimiento es mucho más que una matriz de información que en todo caso es una herramienta que debiera ser parte del mecanismo y que debieran ser consideradas todas las recomendaciones con el cambio de administración estas mesas de trabajo no fueron retomadas en febrero del 2020 la cancillería presentó el CERRI sin embargo este sistema no fue construido con la participación de la sociedad civil no fuimos consultadas antes de la participación del sistema ni se ha dado seguimiento al mecanismo solicitado desde el año 2018 desde la pandemia desafortunadamente la cancillería interrumpió de manera unilateral las reuniones con la sociedad civil las mismas han sido sustituidas por seminarios temáticos donde las organizaciones solo pueden enviar sus dudas o preguntas al chat y es cancillería quien elige los temas a tratar adicionalmente la cancillería informó hace meses que estaba en un diálogo con la oficina de México de las Naciones Unidas para ser parte de un proyecto regional de construcción de modelos pilotos de mecanismo de seguimiento sin embargo esta información fue desmentida por la oficina de las Naciones Unidas en México y cancillería no ha vuelto a dar información al respecto incluso el 11 de febrero del presente año este colectivo envió a Cancillería y a CEGOB una nueva solicitud de reunión a fin de retomar el diálogo para el seguimiento a la construcción de un verdadero mecanismo de implementación de las recomendaciones internacionales la respuesta de Cancillería se enfocó en girar la responsabilidad de CEGOB mientras que la respuesta de esta última sigue sin llegar a continuación nuestra compañera Magdalena Cervantes Alcaide del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM presentará resultados del análisis académico de este sistema muchas gracias muchas gracias Maco por ser molesto de la palabra muy buena tarde comisionadas comisionado secretaria ejecutiva interina me da mucho gusto estar en esta audiencia ¿puedo compartir pantalla? perdón perdón bueno como Maco acaba de señalar ¿me escucho bien? sí formo parte del Observatorio del Sistema Interamericano que es un espacio académico y desde el cual hicimos un análisis del CERID retomamos tres aspectos para evaluarlo su metodología la base de datos y la opción de búsqueda avanzada que hay que decirlo es la principal opción que da el CERID para buscar recomendaciones y acciones que se han tomado para cumplir con estas recomendaciones a nombre del observatorio queremos reconocer el interés del Estado mexicano a través de su cancillería de poner a disposición una herramienta que sistematiza las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por organismos internacionales y las acciones que se han reportado para atenderlas sin embargo de la revisión del CERID tenemos varios comentarios y los voy a presentar de manera muy rápida adjuntando un escrito detallado primero utilización de una metodología pensada para el sistema de Naciones Unidas la metodología del CERID muestra de manera muy evidente cómo fue diseñado inicialmente para sistematizar exclusivamente las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas cuando se habla de entidades emisoras como lo ven en la lámina solo se refiere a los órganos de tratados y a los procedimientos especiales estando completamente invisibilizado el sistema interamericano de derechos humanos y sus dos órganos comentario 2 el CERID presenta una base de datos en la que no dialogan las recomendaciones y las acciones realizadas en la impresión de pantalla que ustedes tienen a la vista notan como la base de datos está dividida en una hoja de recomendaciones y en una hoja de acciones realizadas esto significa que los usuarios no podemos visibilizar al mismo tiempo las recomendaciones y las acciones realizadas tercer comentario las recomendaciones que están sistematizadas no son exhaustivas las recomendaciones que aparecen se refieren exclusivamente a algunas de las fuentes donde se han dictado recomendaciones concretamente respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están recogidas recomendaciones sobre informes de país sobre un informe temático y sobre un informe anual de la Comisión Interamericana no están incluidas las recomendaciones que se han derivado de medidas cautelares de informes de fondo ni de acuerdos de solución amistosa cuarto comentario las recomendaciones no precisan los plazos de cumplimiento ni individualizan la población beneficiaria en esta impresión de pantalla que ustedes pueden ver relacionada con las recomendaciones no tan como en la variable de vigencia que se refiere justamente a la periodicidad de la recomendación las opciones de respuesta son sí o no cuando hay recomendaciones que precisan de manera específica fechas de cumplimiento asimismo en la base de datos en la variable de población beneficiada se ha optado por categorías como personas víctimas de violaciones de derechos humanos o personas víctimas con las recomendaciones que se desprende que se desprende quinto comentario encontramos también recomendaciones mal clasificadas por ejemplo la recomendación 2297 relativa que se desprende del caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco cuando uno mira en esa misma fila el nombre oficial del informe se refiere al caso Alvarado hay muchas recomendaciones que están mal ubicadas como el ejemplo que pongo ahora sexto comentario llama muchísimo la atención que en la base de datos de acciones reportadas esta información no esté validada ni por las víctimas ni por sus representantes ni por las organizaciones de la sociedad civil lo que en los hechos puede significar que la información que está incluida en la base de datos no sea auténtica séptimo comentario la incorporación de las acciones reportadas lo que se establece en la metodología es de manera esporádica a diferencia de lo que ha colocado el doctor Ballinas en su presentación de acuerdo con la metodología las acciones reportadas se han venido incorporando o han venido alimentando la base de datos a partir de consultas que se hacen a las dependencias o entidades del estado las consultas se han hecho en tres meses del 2018 y en abril del 2020 eso quiere decir que la alimentación de la base de datos no es permanente y digamos se alimenta de manera como muy gota a gota diría octavo comentario la base de datos de acciones reportadas no incluye la información de entidad emisora ni el texto de la recomendación en la impresión de pantalla que ustedes pueden ver están las variables que están consideradas en la base de acciones reportadas y como ven no está ni el texto de la recomendación lo que encontramos es un número y para conocer la recomendación hay que cambiarse de base de datos para ir a la recomendación y tampoco viene cuál es la entidad que emitió la recomendación en específico noveno comentario la opción de búsqueda avanzada es limitada como se presentó previamente por el doctor Ballinas estos son los campos con los cuales se puede hacer búsquedas sin embargo no está incluido el campo de decisión es decir si uno quiere buscar cuáles son las recomendaciones que se desprenden de un acuerdo de solución amistosa y cuáles son las acciones tomadas no es posible el único filtro que nos serviría es el de entidad emisora comisión interamericana y quizás el de tema o de derecho humano pero nos aparecerían todas las recomendaciones que ha hecho la comisión interamericana respecto del tema y derechos humanos emitido o seleccionado perdón sin que se pueda hacer una búsqueda dirigida respecto de una decisión en específico y el décimo comentario que quiero señalar y con esto cierro que me parece muy relevante está al final pero es muy relevante es que el sistema no es accesible en su uso hablo desde digamos con el conocimiento del sistema interamericano y del uso de bases de datos y es un sistema que necesita necesariamente replantearse si se quiere que sea un sistema accesible y cuyo diseño no impida su uso cedo ahora el uso de la palabra Alejandra Gonza parte de la delegación del observatorio para que pueda transmitir su mensaje gracias muchas gracias mi nombre es Alejandra Gonza soy directora de defensa global en derechos humanos una organización dedicada desde Estados Unidos a representar víctimas ante el sistema interamericano y ante la ONU incluyendo casos emblemáticos en México el cumplimiento de recomendaciones internacionales es el único camino para superar las graves crisis de derechos humanos que se viven en México desapariciones violencias contra la mujer discriminación pobreza militarización haré referencia a la necesidad que México dé cumplimiento cabal a todas las decisiones internacionales en sistemas de casos y protección internacional y los principales obstáculos que encontramos como usuarios del CERID en primer lugar el CERID no se cimienta en la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones internacionales respaldado por los principios pacta de buena fe y por los estándares internacionales que le impidan a los estados alegar el derecho interno para dejar de cumplir con los tratados internacionales que el CERID nos argumente la no obligatoriedad de las recomendaciones lo vicia de origen y da una nueva cachetada a las víctimas del sistema interamericano que ejercieron su derecho a acceder a la justicia y protección internacional de derechos humanos que está garantizado constitucionalmente y lo usamos en mecanismos contradictorios con plena participación del estado como lo son el sistema de peticiones y medidas cautelares del caso desafortunadamente esto a pesar de las expresiones de voluntad de México de apoyar a la CDH realmente la debilita y revictimiza a sus usuarios es hora de que México reconozca la obligatoriedad de las recomendaciones y las decisiones del sistema nacionales si el ejemplo está en la falta de la sistematización de las recomendaciones de soluciones amistosas que son directamente diseñadas por el propio estado ni esas mismas están reconocidas con su obligatoriedad dentro del CERID en tercer lugar el CERID no se ensambla en un mecanismo integral de cumplimiento que es un contexto y se da en un contexto de debilitamiento y de financiación de organismos claves como la CEAB la CDH y el mecanismo de protección de personas defensoras y finalmente tampoco se nutre de buenas prácticas que pueden observarse en algunas instituciones del estado que tratan de atender quises estructurales por ejemplo el reconocimiento explícito en el protocolo homologado de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México de la obligatoriedad de todas las decisiones internacionales y su puesta a disposición como organismo del estado a coordinar la implementación por todas las autoridades Cancillería podría diseñar este protocolo de seguimiento basado en estos principios y buenas prácticas y abandonando el doble discurso de compromiso con el derecho internacional en estos foros regionales y universales y al ir al ámbito doméstico alegar la no obligatoriedad de esas recomendaciones en las que tantos trabajamos y a veces de forma conjunta con el estado a nivel interno México debe dar este paso contundente y coherente en esta materia para finalizar nuestra presentación continuará nuestra compañera Mariclera Costa en representación del colectivo contra la impunitlenia muchas gracias solamente recordar que ustedes ya están fuera del tiempo pero si quieren tomar este tiempo con cargo de la segunda participación bueno lo que escuchamos Mariclera Buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Mariclera Costa soy la presidenta de justicia transicional en México y hoy intervengo en representación del colectivo contra la impunidemia conformado por un grupo de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos especializados en temas de justicia y por colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en diversos estados del país impunidemia monitorea la situación y el desempeño de la fiscalía general de la república y de algunas fiscalías estatales instituciones competentes como sabemos para investigar y perseguir la criminalidad en el país especialmente las graves violaciones a los derechos humanos y claves en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la comisión al estado mexicano en esta intervención nos referiremos exclusivamente a esta institución el CERI registra 85 recomendaciones dirigidas al estado mexicano vinculadas a la fiscalía general de la república de esas 85 informa que por lo menos 43 reportan al menos una acción adoptada por esa institución una de esas recomendaciones registrada con el número 0985 guión 2015 consiste en y cito fortalecer a las procuradurías en el país en materia de capacitación técnica e independencia con el fin de garantizar una debida investigación se trata de la recomendación número 28 que fue formulada en el informe de país situación de los derechos humanos en México emitido por la comisión interamericana en 2016 nuestro colectivo presentó en octubre de 2020 información a la comisión acerca del abierto incumplimiento de esta recomendación por parte del estado mexicano no obstante al respecto el serit registra tres acciones adoptadas por la fiscalía general para darle cumplimiento a dicha recomendación la primera data de 2012 es decir antes de que se emitiera la recomendación y consiste en la publicación de la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos la segunda de 2020 consiste en la capacitación llevada a cabo durante la contingencia sanitaria de personas servidoras que realizan funciones vinculadas a la procuración de justicia como son el personal de la Secretaría de Defensa Nacional la Secretaría de Marina la Guardia Nacional entre otras la tercera también del 2020 consiste en el incremento de la capacitación a distancia de servidores públicos y público en general en temas de discriminación por parte del Consejo Nacional para prevenir la discriminación de las tres acciones reportadas una de ellas ocurrió antes de la recomendación que supuestamente estuvo dirigida a cumplir otra se refiere a capacitaciones a instituciones de seguridad y no a servidores públicos de la Fiscalía tampoco precisa los temas sobre los cuales se realizó dicha capacitación y cabe agregar que el otorgamiento de facultades de investigación a cuerpos de seguridad militarizados como la Guardia Nacional ha sido duramente cuestionado porque deja el control de la evidencia en manos de quienes pueden estar directamente involucrados en violaciones graves que se deben investigar la tercera acción ni siquiera ha sido impulsada por la propia Fiscalía General sino por una entidad externa el CERID como se ha demostrado no solo carece de criterios para realizar al menos una evaluación preliminar de las acciones que se reportan para determinar si tienen alguna relación con la recomendación en cuestión pero lo que es más grave carece de un mecanismo para contrastar dicha información con la sociedad civil y las propias víctimas la información que registra el CERID respecto a esta recomendación ofrece una realidad distorsionada y hasta contraria a los hechos lamentablemente en la realidad constatable hace apenas unos días el Senado de la República aprobó derogar la actual legislación orgánica de la Fiscalía General construida en un esfuerzo participativo con organizaciones de la sociedad civil y víctimas para reemplazarla por una nueva legislación que no solo debilita las capacidades de investigación de crímenes complejos también elimina todas las obligaciones de la Fiscalía respecto de las víctimas la nueva ley elimina la independencia técnica de los fiscales los mecanismos transparentes y meritocráticos para elegirlos y también los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Fiscalía General en conclusión los últimos acontecimientos muestran un retroceso y un incumplimiento agravado de esta recomendación lo mismo puede decirse de muchas otras recomendaciones específicas vinculadas a temas como la creación de una entidad autónoma de servicios forenses el monitoreo en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio entre otros muchas gracias muchas gracias doy cuenta que la última intervención tomó 6 minutos con 21 segundos para el conteo final del tiempo de acuerdo bueno gracias les recuerdo también apagar los micrófonos cuando no están interviniendo para evitar los cruces bueno antes de darle la palabra a mis colegas yo quería iniciar esta parte de participación de la Comisión Interamericana con un reconocimiento al Estado por la voluntad de haber solicitado esta audiencia y por su voluntad de crear una herramienta tecnológica de seguimiento de las recomendaciones internacionales como un ente internacional valoramos que un Estado tome esta iniciativa y además por otro lado quiero expresar el agradecimiento a cada una de las organizaciones de la sociedad civil por sus observaciones y estamos seguras que el Estado por este principio de participación va a poder tenerlas en cuenta para la mejora digamos para la evaluación también de la herramienta entonces voy a iniciar el rol de participaciones de las colegas comisionadas comisionadas en primer lugar le doy la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena relatora del país Muchas gracias señora presidenta tomo como mías las palabras suyas inicio haciendo un especial reconocimiento a esta convocatoria a esta audiencia por parte del Estado de compartir precisamente esta información pero también esta oportunidad de una audiencia en la que podemos escuchar a las organizaciones de sociedad civil que nos permiten entonces hacer este esfuerzo este compromiso y mandato que la comisión tiene como un trabajo de puentes de comunicación y ese es el valor de esta audiencia es servir de puente de comunicación de poder escucharnos de poder recoger las distintas las distintas opiniones las distintas evaluaciones técnicas y científicas que la sociedad civil ha podido en el día de hoy expresar yo quiero hacer ese reconocimiento una presentación de una herramienta que se presenta que se trabaja como una como una iniciativa de un Estado que reconoce y eso lo tiene en mucha alta estima la comisión la importancia de los sistemas internacionales de las recomendaciones que se dan para conectarlas con las propias instituciones del Estado pero también con la sociedad entonces yo resalto esto porque el doctor Ballinas nos hablaba en su presentación de un rendir cuentas transparencia principios claves y creo que hoy eso es lo que nos ha permitido esta audiencia tener una información de ambas partes y en esta búsqueda de servir de puente de coadyuvancia en el trabajo que las autoridades y la sociedad mexicana demanda a sus autoridades servir de puente de comunicación y al escuchar a la sociedad civil la pregunta que yo haría al Estado tiene una clara identificación de deficiencias de asuntos que desde mi evaluación no tan técnica en la materia pero puedo pensar en las posibilidades de mejora identificando precisamente aspectos que requieren ser evaluados que requieren ser atendidos para una mayor efectividad de lo que se propone con un sistema de este nivel todos ustedes saben nuestro CIMORE está precisamente en búsqueda de este desarrollo para poder alcanzar un perfeccionamiento del manejo de la información que sea útil a todos los usuarios del sistema y no sólo los usuarios a los estudiosos a los investigadores entonces lo veo como una muy buena oportunidad de establecer estos diálogos entonces la pregunta al Estado va en esa línea tener y la Comisión se ofrece a este esfuerzo hay una propuesta o hay una posibilidad de propuesta de abrir un diálogo con la sociedad civil las organizaciones que están hoy han presentado aspectos técnicos muy importantes y un poco en esa en esa línea de el mejoramiento de una herramienta la búsqueda de la efectividad de una herramienta que si hay esta participación si hay esta inclusión de la sociedad civil organizada de las instituciones incluso muy particulares que tendrían que estar asumiendo las responsabilidades para este esfuerzo y para este trabajo entonces por esa línea me iría presidenta en la solicitud de una información del Estado de esta apertura a una transparencia a rendición de cuentas y a mejorar el mejorar una herramienta que yo evalúo en principio positiva precisamente por la proyección que tiene que es un manejo de las recomendaciones que los sistemas tanto el interamericano como el internacional le da a México y buscar cómo efectivizar y la comisionada Flavia nos diría este impacto de nuestras recomendaciones en los países así que muchas gracias comisionada presidenta le pregunto a la comisionada segunda vicepresidenta Flavia Pevesant tiene preguntas segura muchas gracias presidenta yo también aquí empiezo compartiendo el mismo sentimiento que la comisionada Esmeralda o sea yo veo este momento como un momento estratégico un momento estratégico para justamente fortalecer esta herramienta desde el diálogo constructivo y transparente con la sociedad civil y también con los aportes de la colaboración y la asistencia de la comisión entonces empiezo también expresando todos los saludos al estado a la sociedad civil muy calificada también aquí me parece que esta herramienta tiene una potencialidad de expresar un compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos sistema global regional hay aquí también la perspectiva de transparencia de rendición de cuentas pero hay mucho espacio para perfeccionar y ahí todos los aportes de la sociedad civil me parecieron muy buenos muy puntuales hay una lista de críticas constructivas para mejorar este intento aquí también me parece que aquí tenemos un tema clave para la comisión para el sistema universal para el sistema interamericano que es el tema de la implementación cumplimiento e impacto o sea el tema de la efectividad en la comisión es una agenda cada vez más presente para la comisión es la visión unánime de la comisión hoy que nuestro mandato transformador no cierra solamente con la publicación de nuestros informes de fondo informes países temáticos cuando otorgamos o no una medida cautelar pero hay que hacer el seguimiento hay que poner la lupa para evaluar teniendo la centralidad de las vítimas el impacto si el estado cumplió si no cumplió cuáles son los obstáculos cuáles son las potencialidades y con esto en la comisión empezamos con la unidad de seguimiento en 2018 demos un paso un paso adicional con el simore regional que justamente lanzamos oficialmente en junio de 2020 y que sistematiza ahorita 4700 recomendaciones emitidas por la comisión en sus informes de fundos acordes de soluciones amistosas informes países informes temáticos o sea estamos justamente impulsando esta herramienta con atores estratégicos del sistema interamericano también teniendo la ambición de ampliar los canales de participación en este segmento de recomendaciones involucrando la sociedad civil las vítimas academia las instituciones nacionales derechos humanos y ahora en julio vamos a hacer lanzamiento del observatorio de impacto estructural de la Comisión Interamericana entonces paso a paso estamos muy alineados en esta perspectiva yo tengo tres preocupaciones la primera tiene que ver con el componente democrático de este sistema o sea me llamó la atención a la metodología colaborativa destacada por el Estado pero ahí la crítica de la sociedad civil que no hubo participación social en la concepción de relación con la sociedad civil como tener un acercamiento para potencializar esta metodología colaborativa entonces me parece ahí algo clave que haya la voz de las víctimas de la sociedad civil para para refinar justamente las recomendaciones las respuestas las acciones del Estado en el marco de las recomendaciones esta es mi primera preocupación la segunda también comparto aquí una sugerencia de la sociedad civil estamos en la comisión impulsando un informe sobre buenas prácticas en el marco de los mecanismos nacionales de implementación me parece que ahí está la clave mecanismos nacionales además de tener una herramienta de sistematización de las recomendaciones que me parece un intento muy valioso las 300 y 549 recomendaciones las 2.367 acciones reportadas pero además de sistematizar cómo y ahí la pregunta al Estado y también a la sociedad civil cómo aprimorar y perfeccionar los mecanismos nacionales de implementación hay leyes hay comisiones o sea en termos de institucionalidad democrática cómo México está a impulsar los mecanismos nacionales de implementación de las decisiones porque también yo comparto con una crítica de la sociedad civil la primera que presentó la profesora Magdalena justamente cuando mi primera reacción fue toda la metodología tenía más que ver con el sistema global el tema de los informes que hay que preparar los estados o sea ahí me parece que todo el tema del instituto de reparación integral que mueve el sistema interamericano hay que tener también me parece reflejo en este mecanismo aquí yo soy una creente que el futuro de la protección internacional de los derechos humanos tiene que ver está condicionado los mecanismos nacionales de implementación de nuestras recomendaciones y mi tercera pregunta tiene que ver con el diálogo entre ese sistema no serit y el simore regional porque la idea de la comisión es justamente hacer puentes con los 35 estados eso sería el máximo para retroalimentar para una retroalimentación del simore regional y yo también veo con el observatorio de impacto estructural que vamos lanzar en julio sería muy interesante tener o sea cuando tenemos 57% de acciones reportadas de recomendaciones reportadas o que se cumple como se cumple cuáles son los impactos o sea hacer incluso identificar marcos normativos políticas públicas criadas justamente como respuesta de las recomendaciones internacionales muchas gracias muchas gracias comisionada le pregunto al comisionado ralón si tiene comentarios o preguntas y muchas gracias presidenta muy amable un saludo también a mis colegas a las organizaciones de sociedad civil y al estado primero quiero unirme a las palabras que indicó la presidenta y mis colegas de reconocer al estado de méxico por haber solicitado la audiencia por el esfuerzo de implementar este sistema sin duda alguna como todo mecanismo es perfectible y el día de hoy quiero también reconocer que las organizaciones de sociedad civil han sido muy puntuales muy concretas en señalar aspectos de mejora en el sistema de hecho la la propia comisión interamericana de derechos humanos ha manifestado que las organizaciones de la sociedad civil son actores centrales en cualquier mecanismo de monitoreo y es por ello que yo exhortaría a que se puedan fortalecer el diálogo tal como fue solicitado hoy por las organizaciones en donde pudiera a través de un mecanismo ordenado de un tipo de mesa conocer si sin duda alguna pueden tener un objetivo de mejora y pueden originar un cronograma y acciones concretas para avanzar en el sentido correcto y la otra sería una pregunta para para el estado me llamó la atención que en uno de los digamos aspectos que puntualizaron las organizaciones es que el sistema no tomaba las recomendaciones que pudieran venir de informes de fondo o de medidas cautelares en el sistema interamericano entonces mi pregunta puntual es si efectivamente hay un vacío hay un espacio ahí o es algún error en la plataforma pero pero me me llamó mucho la atención y es por ello que hago la pregunta muchísimas gracias muchas gracias comisionado le consultó al relator de libertad de expresión pedro vacas si tiene comentarios o preguntas muchas gracias muchas gracias presidenta yo me sumo a la felicitación por este por este sistema digamos reconociendo obviamente muchos desafíos tal vez tendría una única pregunta dirigida particularmente al estado y es de que de que forma metodológicamente ven ustedes que es viable tramitar las inquietudes que ha planteado sociedad civil en el sentido particular del impacto y de la relación que pueda tener el sistema con el aumentar la capacidad del estado para 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 cumplir con las recomendaciones es decir como estos porcentajes de no es solo de acciones emprendidas sino de impactos en 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 los casos y en las situaciones que tienen que ver con las recomendaciones simplemente eso presidenta muchas gracias me informan que se ha unido a la audiencia la relatora de Esca Soledad García no sé si tiene preguntas o comentarios gracias presidenta únicamente saludar los esfuerzos disculparme que los los temas de conexión me impidieron unirme antes y sí que también el estado está haciendo esfuerzos en materia de Esca y y con la plataforma también de 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 la UNAM ¿verdad? y del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador no sé hasta qué punto se haya abordado ojalá que ese ese esfuerzo también se pueda compartir en algún momento muchas gracias muchas gracias relatora le pregunto a la secretaria ejecutiva interina si tiene preguntas o comentarios gracias presidenta la verdad que los puntos más importantes fueron ya presentados por las comisionadas en relación con con el CIMORE interamericano pero sí aprovechar la oportunidad para felicitar por esta importante herramienta e indicar que tenemos hemos tomado nota de todas las observaciones que plantea también las organizaciones de la sociedad civil y que desde la secretaría ejecutiva extendemos todo el apoyo para dar cooperación técnica en lo que corresponda respecto al cumplimiento del programa 21 del plan estratégico que justamente está enfocado en el seguimiento de las recomendaciones gracias presidenta gracias secretaria vamos a iniciar entonces el segundo bloque de esta audiencia iniciamos entonces con la participación del estado por 12 minutos por favor muchas gracias agradecemos a la comisión interamericana a sus comisionados comisionadas y relatores sobre todo por expresar todos los elementos que han vertido aquí también a las organizaciones de la sociedad civil que han visto con detenimiento el CERRID y precisamente junto con ello han vertido diferentes inquietudes y preguntas voy a voy a ir abarcando hay unas que se juntan entonces las voy a agarrar por grupo y primeramente es el estado viene aquí de manera voluntaria a mostrar una herramienta que está desarrollando y con ello tener un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil y con la comisión de por medio y esto es importante porque entonces muestra la disponibilidad que a su vez la creación de la herramienta muestra exactamente esto en ese sentido agradecemos el reconocimiento y sobre todo el esfuerzo la creación de la herramienta en este caso del CERRID del sistema para la evaluación del seguimiento perdón del seguimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos se da también en un contexto de discusión regional y mundial sobre qué hacemos para darle seguimiento a las recomendaciones y esta es una respuesta que da el estado mexicano para que nos permita mejorar la atención no es la única herramienta que existe en Latinoamérica de hecho existe otra como ustedes ya citaron que creó el estado de Paraguay y que ha tenido acercamientos con la comisión en ese sentido nosotros creemos que es importante empezar a tener un debate regional e internacional sobre herramientas pero hasta a su vez también del mecanismo y ahora me voy a referir en un momento sobre todo la diferencia de ambas en esta discusión no existe todavía unos elementos que nos permitan decir el ideal sino lo que nos están diciendo son diferentes cuestiones que podrían tomar en cuenta los mecanismos y las herramientas se han vertido por diferentes intercambios como pueden ser tanto a la oficina de la alta comisionada o en su caso a través de la comisión elementos que deben de contener un seguimiento propio a las recomendaciones en este sentido también hay que ver que México que participa de ambos sistemas tanto como el universal como el interamericano tiene que conciliar ambos sistemas y precisamente para ello darle estas recomendaciones participa activamente y ese es el resultado de su participación activa el tener recomendaciones constantes nosotros queremos agradecer exactamente el hecho de que estén utilizando la herramienta y precisamente parte de eso es esto que puedes puedan hacerse análisis que permitan dar cuenta del verdadero cumplimiento de las recomendaciones los estados no suelen dar cuenta de esto salvo a través de sus informes que son periódicos y que en una de esas están este calendarizados de cierta manera entonces hay muchos huecos de información entre los informes y entonces tanto a relatores mecanismos especiales organismos no les es común tener información salvo que se solicite como lo ha hecho muchas veces la comisión a través de los diferentes artículos que lo permitan para nosotros eso es un gran esfuerzo y precisamente creemos que lo podemos hacer teniendo este diálogo el CERID al día de hoy cuenta con las recomendaciones que se emiten a través de los diferentes informes en eso encontramos y esto lo hemos dialogado con las organizaciones de la sociedad civil en diferentes momentos al día de hoy no cuenta el seguimiento con las sentencias y las medidas cautelares por dos razones uno precisamente porque involucran una validación segundo debido a la ley federal y general de transparencia y también la de protección de datos personales segundo en ese sentido también hemos encontrado con eco eco o ha encontrado eco en el estado mexicano el esfuerzo que está haciendo la comisión interamericana de derechos humanos con lo que llama el simore interamericano en ese sentido creemos que deberemos de sentarnos junto con la comisión y los estados para encontrar una sola vía para recortar esto y que en un momento dado no suceda lo que nosotros también podemos ver como un esfuerzo legítimo pero que puede terminar en que hay una multiplicidad de herramientas y mecanismos y que les es difícil convivir pero es natural sobre todo cuando los esfuerzos vienen desde las naciones y ahí siempre llamamos a la comisión a que nos pueda ayudar y con este esfuerzo que tenemos para dar con los mismos criterios darle seguimiento a estos mecanismos las medidas y sobre todo las sentencias ha sido un debate interno sobre cómo podemos incluirlas sobre todo cuando vienen ya con recomendaciones específicas de no reparación y similares en ese sentido por supuesto nosotros vamos a seguir dialogando con la comisión para poder encontrar los vías para poderlo poner en este sentido pues atendemos las recomendaciones que se nos da a través de diferentes informes y precisamente las ponemos a disposición queremos destacar exactamente lo que la doctora Mariclera Costa nos estaba diciendo el CERIT permite exactamente ver no solamente lo que estamos reportando sino la calidad de lo que estamos reportando y precisamente con eso dar parte a las instituciones para que mejoren sus acciones de reporte que se tienen y precisamente con eso contar mejores análisis con lo referente que decía tanto que estamos en un proceso ustedes han llamado diversas veces para la construcción de un mecanismo nosotros estamos en la misma tónica y aquí queremos diferenciar algo una cuestión es la herramienta y otra cosa es un mecanismo institucional para la anteción de las recomendaciones como inició la subsecretaria Delgado la intervención en esta audiencia decía que en el programa nacional de derechos humanos ya está mandatado a través de una estrategia que el estado mexicano le debe de dar seguimiento a las recomendaciones y divide sus responsabilidades la secretaria de gobernación será la encargada de crear ese mecanismo y la secretaria de relaciones exteriores la encargada de crear una herramienta para su reporteo nosotros previo a la emisión del programa nacional de derechos humanos comenzamos la creación y socialización de esta herramienta que nos permita contar con elementos previos para que una vez que se encuentre y se construya este mecanismo tengamos una experiencia y de ahí la razón del título de esta audiencia una experiencia que nos permita convivir y compartir con otros estados y crear mejores herramientas en ese sentido por supuesto que nosotros estamos abiertos a refinar las metodologías y hacerlas de manera este compartirlas lo que les queremos decir es precisamente esto es importante nosotros al día de hoy solamente hemos recibido una comunicación de organizaciones de la sociedad civil desde el lanzamiento del CERID en el cual invitamos a hacernos llegar diferentes comentarios a la metodología nos extraña entonces en este momento que haya pasado un año y no nos hayan hecho llegar estos comentarios que lo hacen aquí no importando eso nosotros los tomamos la mayor forma de poder refinar y construir mejor esta herramienta a partir de la experiencia que nosotros tenemos también lamentamos que en un momento dado por diferentes intermitencias o problemas en un momento dado de la versión pública del CERID en un momento dado no se encuentran todos los datos y ya estamos en proceso de mejora porque fue precisamente a partir de un intercambio que tuvimos con un par de OSCs que nos dimos cuenta que había brincos de información y que ya se están solucionando para la versión 2.0 no solamente eso sino se le está dando una mejor estructura se le está dando para que la experiencia del usuario sea mejor y precisamente también ha sido resultado del uso que se le ha dado no solamente por la Dirección General de Derechos Humanos y la Cancillería en general sino también con diferentes actores gubernamentales por supuesto en ese sentido creo que es importante que entonces dividamos nuestro trabajo en dos si no es que en tres uno le pedimos a la Comisión Interamericana que pudiera orientar a los estados en cómo crear sus mecanismos nacionales de seguimiento a las recomendaciones este es un trabajo que ya lo ha llevado a cabo la oficina de la alta comisionada pero creo que necesitamos tener un diálogo también entre sistemas universal y sistema interamericano para que se puedan conciliar sobre todo porque dentro del sistema interamericano tenemos otros elementos que no se encuentran en el universal y viceversa y que necesitamos hacerlo entonces hay que hacer ese diálogo y que se tengan y que podamos se puedan orientar los estados para los mecanismos segundo que queremos trabajar con la comisión y con ello también con las organizaciones de la sociedad civil para encontrar herramientas de reporteo que les permitan hacernos de información no solamente sobre el estado actual sino la calidad de la información que debe de contener las herramientas en ese sentido para nosotros es muy importante que a partir del esfuerzo que están haciendo con el CIMORE interamericano se pueda en un momento dado ver si los estados contribuyen a ese CIMORE o necesitan construir también un referente nacional y tener uno interamericano pero sobre todo para nosotros en una eficiencia institucional creemos que es muy importante por supuesto que estamos en la mayor disponibilidad de encontrar las formas de cómo se debe de reportar la información nosotros tuvimos una conversación en Ginebra el año pasado con diferentes organizaciones entonces precisamente les puedo decir fue un evento patrocinado por la oficina de la alta la comisionada en los diferentes estados y donde acordamos precisamente que la oficina iba a mandar a México las diferentes cuestiones que notaba del CERRID que se podrían manejar y seguimos a la espera en ese sentido si tenemos este diálogo lo podemos hacer y precisamente también organizaciones mundiales de la sociedad civil nos dijeron que estaban interesados en crear lo que se podría llamar mecanismos o herramientas perdón herramientas informáticas sombra a qué nos referimos que sean para contrastar así como cuando un estado envía un informe existen los informes que envían las jueces que existan herramientas informáticas sombra que permitan contrarrestar y con eso hacer un diálogo para mejorar la calidad de la información así como los reporteos en ese sentido seguimos en la mayor disponibilidad creemos que el hecho de que el estado venga aquí a hablar es para crear este diálogo estamos en la mayor disponibilidad y sobre todo creemos que le retomamos las palabras que dicen las comisionadas los comisionados la valía de poder venir aquí a tener esto y sobre todo ofrecer nuestro trabajo mejorar la información que existe en cuanto a la responsabilidad de los estados de cumplimentar sus recomendaciones creo que se nos está acabando el tiempo pero precisamente seguimos a sus órdenes muchas gracias doctor ballina yo estaba aquí atenta a todas sus palabras pero también atenta al tiempo yo le voy a pedir a las colegas de la secretaría ejecutiva porque creo que hubo un momento en que el reloj como que paró pero en todo caso el estado tenía dos minutos cuarenta que no había utilizado en su intervención anterior le pasaría ahora la palabra a la sociedad civil y a menos que me indiquen de otra manera la secretaría ejecutiva descontando el tiempo que ya habían usado tendrían siete minutos de los dos iniciales gracias 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 a las y los comisionados y al relator por sus comentarios y también por supuesto al doctor ballinas justo no tuvimos tiempo antes de mencionar ciertas cosas que son con respuesta a lo comentado por la cancillería y creo que voy a retomar algo que dijo la comisionada Flavia sobre el carácter democrático del sistema y por tanto creo que bueno queremos concluir la presentación de sociedad civil y academia diciendo que las decisiones del sistema interamericano son retóricas si no se reconoce su obligatoriedad se implementan y tienen impacto directo en las víctimas es indispensable la creación de un mecanismo nacional como también se comentó por las y los comisionados de seguimiento e implementación en el que un serit mejor diseñado se ensamble para dar cumplimiento con todas las decisiones internacionales incluidas las que resuelven casos individuales y otorgan protección internacional preventiva el estado ha solicitado la apertura de este diálogo temático que también desde sociedad civil y academia celebramos sobre sistemas de monitoreo implementación y seguimiento de recomendaciones y de verdad reiteramos lo valoramos sin embargo requiriendo a la CDH que impulse los acuerdos aquí dichos y que se logren la implementación de estos acuerdos a partir de la apertura que el doctor Ballinas mencionó es importante que también el estado mexicano no deje de lado que toda la conversación y toda la información que nosotros hemos dado desde sociedad civil y desde la academia es parte de las obligaciones que tiene el estado mexicano al escrutinio internacional de sus sistemas de sus compromisos y de los avances o rezagos que tiene en materia de derechos humanos el estado mexicano debe incluir a sociedad civil sí o sí academia y sobre todo a las víctimas en la validación y no solamente en enviarles información aquí esto es clave en la validación de planes de implementación y seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones desde sociedad civil y academia estamos en disposición de reactivar el diálogo y trabajar conjuntamente en pro del cumplimiento de estas recomendaciones por ello hoy nos comprometemos y ponemos a disposición si les parece a la cancillería y otras instancias gubernamentales reunirnos en la semana del 5 de abril o cuando mejor sus agendas se lo permitan justamente porque ningún sistema de seguimiento puede funcionar sin la participación de nosotros y especialmente de las víctimas y esto porque ningún mecanismo va a poder dar la rendición de cuentas sin la transparencia sin la participación de todas y todos muchísimas gracias si tenemos tiempo yo mencionaba la comisionada Flavia que es muy importante la implementación el cumplimiento y el impacto que puede tener este sistema para la efectividad en el respeto y protección de los derechos humanos al respecto y complementando lo que mencionaba hace un momento mi colega Maricler sobre la evaluación que hicimos respecto del reporte de acciones que hace la Fiscalía General de la República me gustaría mencionar que este sistema contempla dos recomendaciones que son evaluar la efectiva implementación del sistema de justicia penal y la segunda crear una instancia especializada para investigar violaciones a derechos humanos y delitos cometidos contra personas migrantes son dos recomendaciones que contiene el sistema y que hoy están en riesgo debido a la reforma que se plantea por parte de la Fiscalía y del Senado entonces yo quisiera llamar a dos reflexiones una que tiene que ver justamente con la coordinación que puede tener la Cancillería con las autoridades a cargo de implementar las recomendaciones en este caso por un lado la Fiscalía General de la República y por otro lado el poder legislativo entonces me gustaría plantear eso porque justamente hace unas semanas nosotros presentamos desde el colectivo contra la impunidemia un balance sobre la labor del fiscal en estos dos años de gestión donde se puede evidenciar todo lo contrario a lo que se reporta en el sistema se evidencia un total incumplimiento en cuestión de transparencia se evidencia una falta de autonomía y un retroceso en la implementación del actual sistema penal entonces creo que debe buscarse la forma en que conversa este sistema de reportes y recomendaciones con lo que realmente se está viendo en la práctica en particular en el caso de la Fiscalía pero también como la Cancillería como responsable de la política mexicana exterior puede dialogar con el Poder Ejecutivo cuando se está promoviendo una ley que va en contra de recomendaciones internacionales pues creo que esto es algo que tenemos que plantear y que pediríamos también a la Comisión que pudiera dar seguimiento para ver cómo se verifica lo que mencionaba la comisionada Flavia cómo este sistema puede ser útil para medir realmente la efectividad de los derechos humanos en México gracias muchas gracias tiene todavía dos minutos por si desean utilizar la sociedad civil primero Paula no se presentó la compañera que habló al comienzo de esta segunda ronda es Paula Saucedo de Artículo 19 México y luego solo recalcar justo lo que ya mencionábamos y lo que también las comisionadas comisionadas hicieron esa voluntad por nuestra parte de retomar el diálogo y pues agradecemos mucho también la voluntad de la Comisión Interamericana de servir de puente creemos que eso sería muy positivo la verdad se lo agradecemos porque como ya se ha mencionado pues creemos que no no se puede hacer una herramienta de tal importancia sin la participación de la sociedad civil la academia y por supuesto las víctimas creemos que es muy importante incorporar nuestra nuestra perspectiva nuestras experiencias y justamente como también mencionaba pues ver cómo impacta en pues en las víctimas al final ¿no? pues son quienes deberían sentir los beneficios de este tipo de herramientas entonces pues de nuevo repetir esa invitación a que podamos ya agendar desde el día de hoy una reunión de trabajo tal vez si pudiera ser con la ayuda de la Comisión Interamericana mejor que mejor tal vez en esa semana del 5 de abril gracias bueno yo quiero iniciar agradeciendo la presencia de cada una de las personas organizaciones que hoy han estado aquí soy una convencida que puede haber diálogos difíciles pero siempre será mejor un diálogo difícil que no tener diálogo y quiero además reconocer la importancia de que el Plan Nacional de Derechos Humanos de México haya introducido un mecanismo de este tipo valoramos además la presencia y la solicitud de esta audiencia valoramos además que se haya pedido y se haya seguido digamos en esta labor de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ustedes saben el programa 21 de nuestro plan estratégico referido al programa especial es un programa especial de seguimiento de recomendaciones vinculados efectivamente al CIMORE es esencial y creemos que esta herramienta puede concretar como lo decía muy bien la Comisión Abre Semen y la Comisionada Pio de San esta colaboración y este seguimiento de recomendaciones que más allá del Estado y la Comisión tienen un impacto muy positivo en las víctimas también valoramos desde la sociedad civil sus recomendaciones sus sugerencias pero sobre todo su voluntad además poniendo una fecha que obviamente ustedes tendrán que evaluar que permita este intercambio directo claro con todas las posibilidades creo yo que todas las recomendaciones que han venido de diferentes ámbitos y desde la academia lo que buscarán será que este mecanismo se perfeccione y en esa línea tanto el Estado como la sociedad civil puede tener la certeza que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañará este proceso con esta buena voluntad de seguimiento recomendaciones de valorar también la participación de cada una de las personas aquí e insisto siempre será bueno un diálogo por más que no siempre sea sencillo que no tener diálogo creemos que las víctimas el Estado la sociedad civil y la propia Comisión Interamericana estamos orientados orientadas a el respeto absoluto de los derechos humanos termino agradeciendo a cada una de las personas que han venido a la representación del Estado a la representación de la sociedad civil sin duda a mis colegas la Comisionada Rosemena relatora de país cuyo liderazgo es tan importante y hay mucho aprendizaje ahí a la Comisionada Piavezana el Comisionado Ralo los relatores especiales las secretarias ejecutivas y sobre todo quiero decirlo aquí públicamente a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que está al tanto de que esta audiencia funcione desde el reloj desde los tiempos de la organización no es fácil es un trabajo constante y desde esta primera vicepresidencia que acabo de asumir cada vez lo valoro muchísimo más muchísimas gracias que tengan muy buenas tardes seguimos en contacto hasta luego hasta luego muchas un saludo muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver